En Jalisco, al escuchar el nombre de Puente Grande, inmediatamente se viene a la mente el penal de máxima seguridad del mismo nombre. Sin embargo, más allá de este lugar, Puente Grande es un pequeño poblado que cuenta con un famoso y peculiar puente construido hace más de 300 años para que cruzara el río Santiago y facilitar el camino a todo aquel que fuera Guadalajara o a las tierras del norte. Esta imponente estructura colonial de cantera y piedra de castilla sobre el río Santiago, ubicada sobre la antigua carretera Zapotlanejo, fue construida con toda la tecnología existente en aquel tiempo. Es tan angosta que difícilmente caben dos automóviles al mismo tiempo en él. Esto es entendible si se toma en cuenta que en la época en que se construyó, se hizo para el paso de carruajes, animales de carga y personas a pie. En tiempos coloniales, el pueblo de Zapotlanejo y Puente Grande estaban separados por un ancho y caudaloso río que impedía la comunicación entre ellos. Las fuertes corrientes y la creciente continua del río hacían peligrosos los traslados en canoa y las construcciones de los alarifes, que eran hombres que se dedicaban a la construcción. Eran derribadas continuamente por la fuerza del río. En 1718, el alarife español Don Antonio de Real Quesada recibió un jugoso ofrecimiento y un contrato para construir un puente que uniera ambas márgenes del caudaloso río en la carretera Zapotlanejo y se comprometió a entregarlo en fecha determinada. Un año fue el plazo acordado. Sin embargo, cuando a la gente le va bien, provoca sin querer envidia y este alarife no era la excepción. Debido a que algunos envidiosos boicotearon su trabajo de diferentes maneras, retrasó en la entrega de materiales, accidentes, ausentismo de los trabajadores, entre muchas cosas. Hasta que llegó la víspera de la entrega del puente y este aún no estaba terminado. De hecho, prácticamente, ni siquiera iniciado. Faltaba una sola noche para que el plazo concluyera. Y el constructor estaba desesperado, pues no solo perdería dinero, sino todo el prestigio. Por lo que en un arranque de desesperación, dijo que no le importaría vender su alma al diablo con tal de terminar su labor. Y fue así que el demonio, quien siempre deseoso de llevar almas a su reino, apareció inmediatamente para celebrar un contrato con el alarife. El amo de las tinieblas, emergió de una llamarada siniestra y maloliente, sonriendo perverso y recorriendo con su mirada burrón a la figura impávida y aterrada de aquel desesperado varón. Después de algunos instantes, comenzó a cuestionar sarcásticamente a quien había osado invocarlo. No te preocupes, yo soy tu amigo y te voy a ayudar. Yo puedo construir este puente que te encomendaron y que tantos dolores de cabeza te ha causado en una sola noche. Tal como lo escuchas, estará concluido antes de que el gallo cante anunciando el nuevo día. Claro, todo esto a cambio de tu alma. Tómalo o déjalo. Sentenció enérgico e imperativo el mismo Satanás. No había mucho que pensar. El alarife era un hombre curtido por la sabiduría de la vida. Volteó a ver directamente aquellos aterradores ojos que parecían dos trozos de brasas ardientes en medio de aquel rostro de pesadilla y le dijo con lentitud y seguridad. Acepto, pero con una condición. Eres estúpido o solo pareces. ¿Acaso crees que hay algo que no pueda cumplir? Vocífero furioso y burló en el maligno. No lo sé. Comentó tranquilo el alarife. Pero propongo que para no dejar dudas al respecto, firmemos un contrato para que no se diga que no somos hombres de honor. Los mortales como tú me dan risa por ingenuos. Haz tú mismo el contrato y cuando termines avísame para firmarlo y cerrar este pacto. Sentenció el señor de las tinieblas. Después de algunos minutos, el constructor concluyó un contrato con el cual estaba dispuesto a arriesgar su vida y su alma con tal de no deshonrar el honor de su prestigio y de su familia. Por lo que el diablo, ansioso de poseer una nueva alma, firmó el contrato prácticamente sin leerlo y le prometió terminar la obra tal cual lo habían acordado. Pero le advirtió que al término de esa labor, cobraría lo pactado. Sonriente y satisfecho, Lucifer se dirigió a la orilla del río Santiago. Y justo en el lugar donde el puente debía ser erguido, hizo un extraño conjuro. Y de las entrañas de la tierra, comenzaron a emerger legiones de demonios dispuestos a obedecer a su amo. A una sola orden del maligno, aquellos terroríficos seres comenzaron a picar piedra, a labrarla y darle forma para posteriormente comenzar a unir aquellos bloques pétreos hasta comenzar a darle forma a aquella imponente estructura que poco a poco comenzaba a unir las márgenes del caudaloso cauce. Faltaba un minuto para que el gallo cantara, anunciando el amanecer. Cuando el demonio se dio cuenta de que solo faltaba una piedra para que el puente quedara terminado por completo, ya no había tiempo para colocarla. Y en medio de un ensordecedor ruido, desapareció junto con su legión de esbirros, en medio de una gigantesca y nauseabunda nube de azul. Al canto del gallo, lo imposible había ocurrido. El ansiado puente quedó concluido y en perfectas condiciones, por lo que poco a poco, tiempo después, llegaron los envidiosos que habían boicoteado el alarife para reírse del fracaso que suponían acabaría con su prestigio del constructor. Pero quedaron mudos de asombro al ver aquel camino de piedra posado en varios arcos y columnas completamente terminado. No podían creer lo que sus ojos veían. Era un espectáculo inaudito y surrealista. Aún no salían de su asombro cuando hicieron su aparición los que habían encargado el trabajo al alarife, y muy complacidos pagaron lo acordado. El alarife sonreía satisfecho. Sin embargo, las horas pasaron, el ocaso llegó y dio paso al anochecer. Minutos más tarde, llegó el diablo a cobrar lo pactado. Pero el alarife le dijo con voz segura que no estaba obligado a pagar, pues el contrato no se había cumplido. ¿Acaso me has tomado por un imbécil? ¿Cómo te atreves a dudar de mí, insolente mortal? Sin decir una sola palabra, el alarife le extendió el contrato que ambos habían pactado. Furioso, Satanás revisó el papel chamuscado y oloroso azufre con las firmas de ambos. Y entonces, el alarife señaló los pequeños renglones, casi imperceptibles, que se encontraban al final de las letras grandes, que especificaban que el puente debía ser terminado conforme a los planos. Los planos tenían en el centro una capilla dedicada al arcángel San Miguel, y como este era su más grande enemigo, se negó a dejar un lugar para rendir de culto, pensando que nadie se daría cuenta que le faltaba la capilla. Debido a esa especie de cláusula, el astuto alarife se quedó con fama, dinero y su alma libre de tratos con el diablo. Dicen que este enfurecido regresó al lecho del río, se arrojó en sus aguas seguido de una lección diabólica que participó en la construcción y maldijo el lugar, asegurando que siempre ocurrirían desgracias y muertes en las cercanías del puente, como hasta la fecha siguen ocurriendo. También el maligno aseguró que este jamás sería completado. Podrás creerlo o no, pero aún hoy en día, en ese puente existe un hueco, que es donde iría la piedra que el demonio no alcanzó a poner. Dice la leyenda que si alguien trata de poner alguna piedra en ese lugar, ésta siempre cae inexplicablemente al río. ¿Y tú? ¿Te fijas bien en cada documento que firmas? Yo soy Alberto del Arco. Hasta pronto.